¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! Recibo tus mensajes Diciendo que me amas Casi me convences Y mejor te re-decine tus palabras No voy a responderte Porque me he convencido Que solo te interesa el maldito dinero No quiero estar con tu cariño Te estoy enamorando Por eso he decidido Acabar esta historia ¿Qué para qué buscarte? Si todo está claro Si todo está claro Que para entender Nunca vas a amarme Oye Hay solteras Hay solteras esta noche Chicas, un grito ¡Suscríbete al canal! Oye, qué bonito ¿Y dónde están los hombres? Los hombres con las manos arriba Los hombres pisados Cualquier cantidad de pisados En el día de hoy Oye Seguimos con la música ¡Feliz 22 aniversario! ¡Orgullo amazónico! ¡Explosión! ¡Ay, ay, ay! ¡Gúzalo! Sé que tú vas diciendo Si pasa tiempo de la ocasión ¡Vamos, dice! Tienes Que le das tu vida y tu corazón No te preocupes Tú te buscaré Ya nunca más Ya no seré La que te roguerá jamás Sigue tu romance ¿Con quién? ¡Con esa estúpida! ¡Oye! ¡Al Dani Salom! ¡Cantando contigo, chicas! Nunca llegué a amar Así como siempre Te quise yo Esquivas mi mirada Agachas la cabeza Y luego te vas No sé quién pierde Más tu tuyo Pobre y feliz Sigue tu camino Con la idiota Que te vas Tipos como tú No valen nada Vete y no vuelvas más ¡Ay! ¡A ver! Las chicas de ballet Por favor Si pueden ponerse acá Adelante, chicas Que el público Quiere ver Cómo se mueve La colita ¡Ay! Y esa guitarra Maestro Javiercito Freitas ¡Uh! ¡Eh! ¡Ay! ¡Ahora sí! Rico, 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 rico Mueve la colita Mueve, 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 rico Rico, rico, rico Mueve la colita Mueve, 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 rico Explosión Sé que tú vas diciendo mi pasatiempo de la ocasión Tienes a otra tipa que le das tu vida y tu corazón No te preocupes, no te buscaré ya nunca más Ya no seré la que te rogerá jamás Tipos como tú no valen nada, vete y no vuelvas más Gonzalo Y mis amigos de la zona VIP, a ver Con las manos arriba Arismético Barrubios Marco Antonio Salom Uh Cadena de Grifo de Ayita Óptica Doppel Señora Iolita Muchísimas gracias Para Don Raulito Flores Allá en el cielo Orgullo amazónico Explosión Bon Tiippo 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 зов Imagina Tiott Ti buscar